Por estar aquí en las calles, gracias por defender, exigir y reclamar los derechos que nos corresponden como ciudadanos y como trabajadores. Hoy estamos aquí en las calles como nos corresponde, como la constitución de la república nos permite, para decirle a este gobierno de turno, a exigirle ya no más atropello a nuestras leyes, ya no más en contra de los derechos de los trabajadores. Derogar el decreto ejecutivo 1053 y así a su vez devolver las plazas de trabajo a los compañeros de la salud y a los compañeros educadores. ¿Cómo no? Compañeros, ahora le exigimos al gobierno que tome la responsabilidad en la decisión del nuevo modelo económico para el país, ya no solo para los ricos, los pobres estamos muriendo, no solo de coronavirus, sino de hambre, de miseria, de desempleo. Eso está aquí en el Carchi, donde hay una ley de fronteras, donde hay algo que nos proteja para los compañeros y dos ciudadanos de aquí de la provincia del Carchi. Se han olvidado, nos traicionaron los atambleístas, ahora no dan la cara, ahora ellos están cobrando su sueldo, mientras que nosotros nada. Gracias pueblo por el apoyo, a nombre de la Confederación Sindical de Trabajadores del Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores del Carchi, el Sindicato Único de Obreros Municipales del Cantón Turcán, volveremos a la lucha, seguiremos en plantones. Gracias compañeros. Compañeros, a maestros, que atraca los bolsillos a los trabajadores, que atraca los bolsillos a todo un pueblo. Hoy, este pueblo lo rechaza en todo el Ecuador, compañeros. Por eso vamos a hacer unas intervenciones rápidas de nuestros compañeros dirigentes hacia ustedes y hacia el pueblo del Carchi. Te damos a nuestro compañero. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!